Hola que tal gente, como están? Espero que estén todos bien Pues el día de hoy les vengo a traer una historia un tanto curiosa Que desde hace rato estaba queriendo hacer un video sobre ella Pero el trabajo me ha tenido, bueno pues, horriblemente ocupado Así que bueno, me creerían si les dijera que estas tres consolas que están aquí Este DSi XL, este Nintendo DSi y un PCP2000 ¿Todos los adquirí por 3 dólares? Pues de hecho si, eso fue precisamente lo que ocurrió Verán, un día en mi trabajo, llegó un chico queriendo vender unas consolas para repuesto Entonces tenía este DSi XL, DSi normal y un PCP2000 Entonces bueno, resulta que él me dijo que por 3 dólares me los podía llevar si yo quería Entonces yo vine y le pregunté ¿Te parece bien si te doy 100 bolívares por ello? Y me dijo, dale pues Y entonces, bueno, le pagué primero una parte y luego la otra Porque en ese momento estaba un poquito mal económicamente por decirlo así Y entonces me traje a casa estos 3 pequeñines que están aquí Entonces bueno, gracias a la ayuda de varios amigos Allá en donde trabajo Pues, que creerán, he logrado revivir 2 de las 3 consolas Vamos a empezar primero con el Nintendo DSi XL Como verán, el DSi XL está perfectamente funcional Inclusive hasta tiene unas cuantas cosas del antiguo dueño Y bueno, el juego en físico que está aquí Resulta Que es uno que me encontré en la calle Mario y Sonic en los juegos olímpicos Y bueno, vamos a examinar un poco este DSi XL Pues, viene una combinación de color un poquito inusual En color bronce Pero yo a veces le digo color chocolate Porque el color negro que tiene aquí Tiene una tonalidad un tanto marrón Entonces, ah, se abrió la cámara DSi Bueno, vamos a volver a insertar el juego Y boom, ahí lo reconoce de inmediato Realmente no tiene nada de DSi Wear Más que Nintendo DSi Sound Fitnotes Studio Que vamos a revisar en este instante Ah, Dios Yo de pequeño nunca tuve el chance de vivir esa experiencia de hacer Fitnotes Así que vamos por ejemplo A revisar Ah, este clásico Así que bueno Realmente en este momento no tengo muchos juegos para este DSi Así que no es mucho lo que puedo hacer con él Pero bueno Al menos una consola perfectamente funcionaba Y la primerita que estuve funcionando Pues bueno Siguiendo con el examen de DSi XL Pues Está en muy buen estado Nada más con algunos rayones Desgaste por uso diario Esta correita se la puse yo Así que bueno Vamos con el siguiente De los que funcionan El PSP2000 O mejor dicho El PSP2006 Pues está en perfectas condiciones estéticas Uno que otro detallito por uso Y bueno Este en particular Me vino sin la batería Y sin el cargador Tuve que gastar 15 dólares en total Para poder Tenerlo funcionando Y aquí está En toda su gloria Que bonito cuando enciende así Ya yo lo personalicé un poco Le puse un fondo de pantalla Tiene juegos en la Memory Stick Aunque es de no más 4 GB Tiene Need for Speed Carbon On the City Crisis Core Final Fantasy VII Grand Theft Auto Liberty City Stories Y Crazy Taxi Fair Wars Que no es más que una recopilación De los dos primeros juegos De Crazy Taxi Nada mal Para Para una colección de juegos pequeña Y por supuesto En físico Pues sí Vino con un juego Ya lo voy a mostrar Este PSP en particular Viene con una particularidad Que trae un juego japonés Sí Monster Hunter Portable Ya enfoca Eso es Monster Hunter Portable Para la región japonesa ¿Por qué? Porque este PSP Es de región asiática Ya vamos a ver por qué Si le retiramos su batería Enfoca Eso es Resulta que este es un modelo De Hong Kong O Singapur Entonces Es bastante curioso Que ese modelo en particular Haya dado a parar aquí En Maracaibo, Venezuela Así que bueno Nada mal para Para la otra consola Que me vino en este lote Así que bueno Vamos a volver a Parezco idiota Eso es Y resulta que ese PSP Tiempo después Me obsequiaron un estuche Para el Vamos a ponerlo aquí Oh caramba Lo estaba insertando El revés Y así se ve Con su estuche Genial Y por último Tenemos Un DSI normal Pero con una particularidad Es un modelo japonés Así que vamos a encenderlo Para explicar Que es lo que sucede Con él Y tristemente Este es el único De los tres Que no he podido salvar Si se logra apreciar ahí Sale la pantalla De que Configure la consola Por favor Establezca la fecha y la hora No se que Más broma Pero El táctil no funciona Se le cambió ya El táctil Pero no No muestra señales De De querer funcionar Así que Este queda todavía Para Repuesto O colección Así que bueno Nada mal para Para tres consolas Que me costaron Solamente tres dólares Así que Bueno Me pareció Interesante Compartir esta Pequeña historia Para que vean que Si se pueden conseguir Consolas a precios Ridículamente bajos Consolas de juego E incluso Hasta más bajos Todavía se pueden conseguir Solamente uno Tiene que Buscar bien La gente indicada Los sitios indicados No todo está perdido Así que bueno Espero que Hayan disfrutado De mi curiosa historia Y Hasta otro video